Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70%. ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos con esta preciosidad de Interceptor, ¿sabes? Es que me hace gracia porque encima le han llamado Interceptor y... ¿y qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy vamos a patrullar un poquito solos, ¿vale? Porque hoy quiero que sea uno de esos días tranquilos, de los que disfrutéis, de los que digáis Minimo, hoy estoy cansado, hoy dame un día tranquilito. Siempre que digo esto, luego se acaba liando, porque salen los mejores servicios. Pero bueno, mi plan es patrullar todo el paseo marítimo. Pues lo he dicho, lo que iba a ser un día tranquilo. A ver... Dice que hay un tirador activo en Vespuche, así que nos vamos a acercar con este coche, ya ves tú. O sea, yo soy un atracador y estoy yo con este... y me viene con este coche la policía, digo... ¡Ostras! 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 ¡Espérate! Escúchame que aquí hay mucha gente... Eh... Central... Envíame urgentemente a sanitarios. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? No sé si es aquel de allí. Vale, esta es la ambulancia, pero es que por ahí he visto una... ¡No! ¡Central! La situación está... A este no hace falta que me la curéis. Ah, sí, 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 a mí sí. Perfecto, muchas gracias. Si puedes ir tirando para allá... Madre mía... Es que, fíjate, es que necesito... Mira, voy a pedir... Hacía tiempo que esto no lo hacía. Es que voy a pedir... Un helicóptero. Porque es que mirar, mirar... Si es que está todo esto... Bueno, ahí está. Si la salvas... Me encargo yo, ¿eh? Que lo deba. ¡Ostras! Espérate. Es que tenemos... ¡Ah! Que la ha salvado encima. Ah, no. ¿A quién han salvado? Vale, han salvado a aquel de allí. Llega el helicóptero. O sea, mejor... ¿Este ha muerto? Perfecto. O sea, a ver, perfecto. Me sabe mal, todo lo que tú quieras... No sé qué. Pero, ¿qué más? Mira, es que voy a llamar al corone. ¿Sabes cuál es el problema de llamar al corone? ¿Qué hacéis? No, pero a esta no. Si ya está aquí, certificando la muerte. Vosotros tenéis que moveros. Hay más gente. Perfecto. Perfecto. No, pero a este no. Ay, Dios. Vale. Ese se lo están llevando. Este me lo están confirmando. Perfecto. Lo que no sé si se van con... No sé si se lo llevan... Ah, no, 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 no. Vale, vale. Genial. ¡Oh! Han salvado a esa persona. Me falta una de ahí. Y diría que ya está, ¿no? Aquel ya lo han salvado. Así que en principio... ¡Oh! Otro salvado. Vale. Por favor, dime que a esta persona también la salváis. Aquí 4 David 22. Está todo bien. Hoy no ha sido un buen día para morir. Ah, vale. Que solo hice el corone. Vale. Es que viene más gente a llevarse a esta persona. A ver. Que me gusta que lo que estén haciendo... ¿Qué hacéis? ¿Vosotros dos estáis haciendo...? ¡Oh! O la han salvado o es que han hecho algo raro ahí. Pero bueno. Vale, perfecto. Y a este se lo llevan en el helicóptero. Vale. Pues lo mejor que puedo hacer en estos casos es... Pues cortar. Bueno, cortar. Es que ya está en un buen sitio entonces. Está patrullando la ciudad. Vale. Espérate. Porque yo creo que como se van en helicóptero... Vale. Y vamos a ver cómo despegan. Bueno, es que mira. Uno, dos... Han venido dos ambulancias, pero... Pero bueno. Vale, vale. Taparto, taparto. Taparto esto y ya te puedes ir. Venga. Hasta luego. Vale. Y se lo llevan. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. O sea... Perfecto. Perfecto. Pues nada, chicos. Nosotros vamos a continuar patrullando. Pues nos comentan que por allí, por la orilla, hay una persona un poco sospechosa. Así que vamos a acercarnos para allí. Es que me encanta porque no corre. Ahora, como hay una persecución, la hemos cagado, güey. También te lo digo. Vale. Aquella persona de allí, ¿no? Es que esta moto por la arena no tira. Pero bueno, vamos a ir tirando nosotros igualmente. Nos han reportado de que hay una persona sospechosa ahí. Y nada, vamos a hablar con esta persona. Ostras, espérate. Que esa persona sospechosa. Caballero. Caballero. Eh. Caballero. Escúchame. Eh. Caballero. Pero escúchame. Este hombre está pasando de mí. Tira el arma. Tira el arma al suelo. Encima me voy a mojar. Vale, a ver. Vamos a hacer algo inteligente. Señora, ¿qué hace? O sea, estoy yo aquí y la señora se mete aquí en medio. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar que todo esté en orden. Vale, entonces vamos a registrar a este hombre. Vale, a ver. Caballero. Es que no sé si pedir que venga una unidad. Por ahora lo estamos haciendo bien nosotros solos. Está arrestado, así que por ahora está bajo custodia y nos podemos encargar. Vale, este tiene muchas cosas. Ah. Dan Robertson. Central. No tiene permiso de armas, ¿verdad? Vamos a comprobar esto. Y no solo esto, sino que encima... Ah, vale. Necesito un coche, ¿no? Ah, no, 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 no. Vale, la pistola. Vamos a comprobar que esté todo en orden. A ver si le pertenece a esta persona. Dan Robertson. Es suya, pero no tiene... Es que no tiene licencia de armas. ¿No? Espérate. Hubo un seguidor que me dijo... Sí que le puedes mirar la licencia. Ah, pues no. Ahora no me sale. Vamos a hacerle la prueba de alcoholemia. Más que nada, porque... O sea, es que no es normal, chico. A ver. Vale, pues este está detenido. Este se lo llevamos. Lo único que no sé cuándo va a llegar la que... Pero bueno. Ah, mira, ya vienen. Perfecto. Pues nosotros nos vamos a subir y nos vamos a ir moviendo. Pues menos mal que nos han avisado, ¿eh? Porque la cosa pintaba mal. Venga, ya sé que no soy serio yéndome con este coche, pero bueno. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir patrullando nosotros por allí, ¿eh? Ya digo, si vemos algo sospechoso, alguien bebiendo... Señora, es que vas con el móvil... ¡Hala! Ya has tirado el donut. Es que... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la siguiente intersección, ¿vale? Vamos a venirnos por allí y vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo, pues, por esta zona. Que esté todo en orden. A ver, os estáis saltando todo el stop. O sea, si os multo, luego nos quejéis. Ahora, pues, listo. A ti te voy a mirar la matrícula, ¿sabes? Ahora, para que a ti... Ahora, para que este esté, vamos, dejado por la policía. Por lo dicho. Venga, chicos, aparca... Se da la fuga. No te me des a la fuga. Venga. Mira, ¿sabes qué? ¡Eh! Sígueme. Te doy permiso para que te saltes esto. Y para no molestar... Fíjate tú, ¿eh? Que te voy a meter aquí. Total, como aquí no viene gente, se puede quedar en medio. ¡Buenas, caballero! ¡Buenas, caballero! Necesito su documentación. Brian García. Perfecto. A ver. Central. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí. Central. Brian García, por favor. Eh... Tiene una orden de arresto. Caballero, májese del vehículo. Si está la madre, por favor. Salga del vehículo, caballero. A ver. Tiene una orden de arresto. No sé si por multas impagadas o lo que sea. Entonces, yo voy a proceder... Yo voy a proceder a registrarle. ¿De acuerdo? No sé si tiene algo encima con lo que le pueda comprometer. Pero bueno. Perfecto. Ahí le registramos. Eh... Vale. No tiene nada. Tiene una linterna. No, no, no. El hombre... Tengo entendido que el coche está registrado ahí. Este no. Me he equivocado. Disculpar. Madre mía, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Todo por un stop? Vale. A ver si puedo registrar el coche un momentito. Que esté todo en orden. Ahí estamos. Vale, caballero. Pues lo he dicho. Está usted arrestado. Dese la vuelta. Tiene una orden de arresto. Así que nada. Voy a proceder a multarle. Y ahora voy a pedir que venga un transporte y se lo lleven. Perfecto. Aquí y... Aquí y aquí. Sí. Central. Envíame un transporte y el vehículo... Pues... El vehículo... Vamos a pedir una grúa. Vale. Buah, pero es que la unidad viene por la playa. Bueno, no da igual. No pasa nada. Mientras vengan, me da igual. Mira, es que vi ahí los dos juntos. Así que bueno. Voy a colocar mi coche allí. Mira, eh. Solo por saltarse el semáforo, fíjate tú, eh. Que ese hombre tenía una orden de arresto. En plan, tú te reirás de mí por ir con el coche este. Pero yo te pillo. Estoy colocando el coche así. Más que nada, en plan... Oye, que está cortado esto, ¿vale? Así que no me toquen las narices. Vale, ese se lleva el coche. Perfecto. El de esto viene por allí. A ver si frena. ¿Onway protest? Ay, pues yo quiero ir para allá. Respóndale a la organización a la protesta. ¡Ah, que hay una protesta! ¡Ostras! Pues espérate. Porque a lo mejor... A lo mejor yendo yo con esto, no sé si voy... Bueno, voy ahí tirando. Vamos a acercarnos. En el mapa se ve mucha gente. ¡Madre mía, la luna! ¡Qué grande que está! Vale, a ver. Nos acercamos. No sé, no sé. O sea, es que no sé. Estos servicios no sé cómo se hacen. Lo único que sé es que dicen que vayamos para allá. ¡Bua! ¡Madre mía! Voy a tener que cortar calle. Mi pregunta es... ¿Y por qué están aquí en medio? Vale. Yo voy a aparcar aquí. A ver. ¡Chicos! F10. Ah, vale. Sí, es que se están... Se están cabreando. ¡Venga, moveros! ¡Venga, moveros! Así me gusta. Dispersaros, por favor. Bueno, más o menos se están moviendo. O sea, esto me... Señora. Señora. Y qué exagera que es. Por Dios. Vale. Pues... Pues ya estaría. Vale. Perfecto. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludito. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Hallo! ¡Hallo!